En Chipiona, tu zona de vacaciones, se encuentra la sala rociera más importante de la provincia, el museo. El lugar perfecto para una noche de copas y un buen ambiente entre aromas de moscateo. En el museo todos los días encontrarás música totalmente en directo y los mejores artistas del momento. El museo, en Chipiona. La noche perfecta tiene un nombre en Chipiona. Sala rociera, el museo. Te esperamos.